¡Hola chicos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo canal de mi video. Hoy acá tengo a mi primo Tomás, el rocoso. Y el... No me tocan el pájaro que muerde. Y ya se pupa y ya se daña. ¡Hola! ¡Hola papá! ¡Bienvenido a tu nuevo video! ¡Te quiero! ¡Te subí algo! ¡Te quiero mucho papá! ¡Te quiero! ¡Hola! ¡Salíte! ¡Salí! ¡Salí también! ¡Yo también quiero canal de YouTube! ¡Mi canal de YouTube! ¡Se llama! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Solíte! ¡Oh! ¿No quieres? ¡Caírte mi amor! Esperen chicos, que voy a cortar. Bueno chicos, ya volví. ¡Ten! ¡Ten! ¡Pero! ¡Ah! ¡Mirad lo que tengo! ¿Quieres mirar mi canal? Pero quiero, yo no quiero decir mi canal. Pero no está bien, necesito canal. ¡Una! 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 Mi canal se llama Colatecola o Colatecola. No sé para qué lo digo y no puedo decir mi nombre. Mi canal se llama Tomás 28. ¡No! ¡Así se llama mi canal! ¡No! 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 Se llama Sonic su canal. Es que cambié mi nombre, Jero. ¡Ah! Se puede cambiar el nombre. Se puede cambiar el nombre. ¡Pone! ¡Salí Martí! ¡Salí Martí! ¡Salí Martí! ¡Hola gente! ¡Estoy el nuevo dueño! ¡Qué rosa! ¡No! ¡Este es el nuevo dueño! ¡Qué rosa! Solo quiero contar adelante en la cámara. No, Jero. Después se suscriben. ¡Mirad chicos! ¡Mirad, mirad chicos! ¡Acá tengo otra! Yo soy un personaje de Five Nights a Pinkistos. Se llama Flarshaies. Y vino Marido Pony. Que sea fan de Sonic. ¡Miren! ¡Oye! Solo sigue así. ¡Me dejo! ¡Qué duro! ¡Este está duro! ¡Ya lo sé! Bueno chicos, vamos a seguir con el video. Jero. ¡Vamos a seguir con el video! Ya volví. Bueno, niños molestos. La verdad doy un paseo. Solo doy un paseo, Jero. En la comunidad para que no les vean. ¡Oye! ¡Mirad! ¡Ve! ¡Mirad! 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 ¡Dale un like! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Y toque la campanita de suscribirse! ¡Chau!